¡Suscríbete! 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 Y bueno, ya Mesías ya está más que acorralado El otro día en una entrevista se lo dije Ya se le ve miedo en su mirada, en sus palabras Está inseguro, ¿por qué? Porque sabe que la sangre nueva La gente del consejo está pisando los talones del Mesías Yo auguro que el próximo Guerra de Titanes 2 de diciembre en Zapopan, Jalisco Aquí está el nuevo megacampeón Muchas gracias Bernardo Prario Guerra de Titanes Se ve Tejano Jr. en contra del Mesías Tejano acompañado por Silver King Y el Mesías acompañado por el Samurai del Sol Y les recordamos que tendremos la segunda eliminatoria Por el Campeonato Triple A Fusión Vamos a conocer un poco más de estos cuatro que se estarán enfrentando Joe Lider, Taga, Psicosis y Jack Evans Hoy por el Campeonato Triple A Fusión Yo siempre he dicho que los campeonatos están hechos para los verdaderos campeones Y tarde o temprano, los campeonatos llegan a mí Para mí, yo siempre he sido un hombre de retos Me gusta luchar con gente grande y con buenos oponentes como los que llevo ahora En México, el atletismo es realmente lo que ha cambiado Porque en Japón, ellos son muy difíciles, son muy atleticos Pero cuando vienes a México, ves cosas que nunca habías visto en tu vida Así que te lleva a la sorpresa 22 años de carrera, te lo voy a decir Yo creo que me costó 22 años lograr todo lo que he logrado Y ganarme el lugar Pero tengo que estar en este campeonato, ¿me entiendes? La oportunidad la tengo y la voy a aprovechar Triple A para mí es un sueño al cual estaba persiguiendo Desde que estaba en el circuito independiente Pero lamentablemente creo que Triple A No me daba tanto las oportunidades que yo merecía Y por eso fue que decidí irme a la sociedad y a los perros del mal Triple A para mí no es nada Ellos me corrieron de esa empresa Pero ya estoy con los perros Triple A para mí es destrucción Los voy a destruir a todos ellos Ya se lo dije Para un high flyer, no hay más competición que puedes obtener en México Esto es cuatro cruiserweights, cuatro high flyers La top de la top Así que para mí, lo que Triple A significa Es una oportunidad de demostrar a mí Que cuando se trata de los luchadores aéreos Que soy el mejor Triple A ha significado mucho mi carrera Fue la empresa que me abrió las puertas Y la que me dio fama internacional Lo agradezco mucho gracias a esta gran empresa Me conocen en muchos, muchos lados Y gracias a mi estilo también El estilo extremo y brutalmente El cual me ha dado muchas satisfacciones Y la más grande satisfacción es que Abrié la puerta de esta gran empresa Seis años ya, seis años ya Triunfando en esta gran empresa Y siguen muchos triunfos más Para mí la verdad Es algo que lo veo sencillo Lo único que me preocupa es Daga Que es mi compañero de los perros Pero es un campeonato Yo no tengo que demostrar nada Lo que tienen que demostrar son ellos a mí La experiencia siempre marca la diferencia Y hay chavos muy buenos Independientemente de quién gana esta lucha El público que venga hoy A ver esta grandísima eliminatoria De Triple A Fusión Va a salir el ganador No me queda más que responder Yo no le tengo miedo a nadie de la empresa Igual lo demostré cuando estaban los independientes Nunca le tuve miedo a nadie Es una competición increíble Hacemos la falta más pequeña Y ya está terminado No vas a obtener ese campeonato Me voy a brindar al 100 Yo vengo a conquistar todo aquí a la empresa Yo no tengo miedo Soy joven Tengo las bases luchísticas Y también tengo el hambre Como para obtener este campeonato Obtener el campeonato crucero Y por qué no también algún día Fijar una meta por el mega campeonato ¿Qué puede esperar? La gente sabe de mi calidad Las son 19 años dentro de este deporte 10 como luchador extremo ¿Qué puede decir? El simple hecho de haber programado yo un líder en un cartel Es calidad De buena lucha I'm going to do my best That's all I can say I really think that I have a good chance to win I do think I'm better than these guys You're fighting the best in the world here So I can't promise nothing But I think I'll be coming home With a shot of that title Y hoy siempre está listo El símbolo de instrucción Campeonato Fusión es mío Ya conocimos lo que piensan estos cuatro luchadores Que se estarán enfrentando por el campeonato Triple A Fusión para unirse a Fenix Daga Y está listo dos representantes que tendremos de los perros del mal Regresamos con más Triple A Fusión en TBC Deporte En donde están los perros Que no los oigo Las oportunidades Se las han ganado a pulso Ha tenido la gran oportunidad de medirse Ante las figuras del extranjero Y hoy está dispuesto a dar Un más o más en su carrera Con ustedes Daga El segundo En esta lucha en cuadrangular No necesita presentación Es un luchador Que ha brillado en el extranjero Y que solamente esperaba Una posibilidad más Para cobrar venganza Y para llevarse Esta oportunidad Siendo el segundo finalista Ustedes lo conocen Reciban a Si Cusi 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 De parejas Triple A Solo quiere terminar Con el luchador que tiene enfrente Reciban a Y el último invitado para esta contienda De corte internacional Es un auténtico suicida Conocido en todo el mundo Y pidiendo el aplauso Y pidiendo el aplauso De todos ustedes Denle la bienvenida A Mr. Jack Emma Segunda eliminatoria Por el campeonato Triple A Fusión Presentando a los Cuatro gladiadores En esta lucha Daga Psicosis Joe Lider Y Jack Evans Réfering para esta lucha El internacional Piero Inicia la segunda eliminatoria Para conocer a otro finalista Por el campeonato Triple A Fusión Daga Y ya conocimos un poco de lo que tienen en mente Estos cuatro estrellas de la AAA, Psicosis, Joe Lider, Daga y Jack Evans, José Manuel, sin duda, grandes candidatos a convertirse en el primer campeón de AAA Fusión. Medición de fuerzas y aprovecha Jack Evans para castigar con esa patada a Psicosis, queda sobre la lona y también deja fuera de combate a Lider y a Daga. El castigo va a ir sobre Psicosis, buscaba esa patada, pero para nada se mueve, Psicosis tratando de regresar de nueva cuenta la patada sobre la boca del estómago. Otro contacto más que le estaban dando sobre el rostro, patadas, pero no puede mover con ese tipo de contactos, buen giro y ahora sí, lo ha quitado a Psicosis y qué patadas le dan Lider y Daga. Y arriba quedan estos dos luchadores, abajo, listo Psicosis para castigar a Jack Evans y para enviarlos sobre la barrera de protección. Tremendo el golpe, va a quedar disminuido sin duda Jack Evans por el resto de la batalla y arriba Joe Lider y Daga. Y va a ser también interesante ver si Daga y Psicosis como perros del mal hacen una alianza para quedarse hasta el final. Ya lo dijeron, no importa, aquí cada quien tiene que dar, si es preciso tienen que eliminarse entre Daga y Psicosis, los cuatro están buscando ese campeonato. Falla con el lazo al cuello.